Oh, Dios, que acalicí a Dios. Liturgia de las Horas. Oración de la tarde. Segundas vísperas del primer domingo de cuaresma. Primera semana del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Oh bondadoso Creador, escucha la voz de nuestras súplicas y el llanto que mientras dura el sacrosanto ayuno de estos cuarenta días derramamos. A ti que escrutas nuestros corazones y que conoces todas sus flaquezas, nos dirigimos para suplicarte la gracia celestial de tu indulgencia. Mucho ha sido en verdad lo que pecamos, pero estamos al fin arrepentidos, y te pedimos por tu excelso nombre que nos cures los males que sufrimos. Haz que contigo ya reconciliados podamos dominar a nuestros cuerpos, y llenos de tu amor y de tu gracia no pequen más los corazones nuestros. Oh Trinidad Santísima, concédenos, oh Simplísima Unidad, otórganos que los efectos de la penitencia de estos días nos sean provechosos. Amén. Salmo 109 Antífona Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como Rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Salmo 113 Antífona Ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de la salvación. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes, y a ti, Jordán, que te echas atrás? ¿Y a ustedes, montes, que saltan como carneros, colinas que saltan como corderos? En presencia del Señor se estremece la tierra, en presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de la salvación. Cántico Primera de Pedro Antífona Ya ven que subimos a Jerusalén, y todas las cosas que fueron escritas acerca del Hijo del Hombre, van a tener ya su cumplimiento. Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya ven que subimos a Jerusalén, y todas las cosas que fueron escritas acerca del Hijo del Hombre, van a tener ya su cumplimiento. Lectura breve. Primera de Corintios. Los atletas que corren en el estadio, corren todos. Pero uno solo consigue el premio. Corran por él para conseguirlo. Todo atleta se impone moderación en todas sus cosas. Ellos lo hacen para alcanzar una corona que se marchita. Nosotros una que no se ha de marchitar jamás. Responsorio breve. Escúchanos Señor y ten piedad. Porque hemos pecado contra ti. Escúchanos Señor y ten piedad. Porque hemos pecado contra ti. Cristo, oye los ruegos de los que te suplicamos. Porque hemos pecado contra ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Escúchanos Señor y ten piedad. Porque hemos pecado contra ti. Cántico evangélico. Antífona. Vela sobre nosotros, Salvador eterno. Sé tú nuestro protector. Que no nos sorprenda el tentador astuto. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona Vela sobre nosotros, Salvador eterno. Sé tú nuestro protector, que no nos sorprenda el tentador astuto. Preces Demos gloria y alabanza a Dios Padre, que por medio de su Hijo, la palabra encarnada, nos hace renacer de un germen incorruptible y eterno. Y supliquemosle diciendo, Señor, ten piedad de tu pueblo. Escucha, Dios de misericordia, la oración que te presentamos en favor de tu pueblo, y concede a tus fieles desear tu palabra más que el alimento del cuerpo. Señor, ten piedad de tu pueblo. Enséñanos a amar de verdad, y sin discriminación a nuestros hermanos y a los hombres de todas las razas, y a trabajar por su bien y a trabajar por su bien y por la concordia mutua. Señor, ten piedad de tu pueblo. Pon tus ojos en los catecúmenos que se preparan para el bautismo, y haz de ellos piedras vivas y templo espiritual en tu honor. Señor, ten piedad de tu pueblo. Tú, que por la predicación de Jonás, exhortaste a los ninivitas a la penitencia, haz que tu palabra llame a los pecadores a la conversión. Señor, ten piedad de tu pueblo. Haz que los moribundos esperen confiadamente el encuentro con Cristo, su juez, y gocen eternamente de tu presencia. Señor, ten piedad de tu pueblo. Unidos fraternalmente, dirijamos al Padre nuestra oración común. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Te pedimos, Señor Todopoderoso, que las celebraciones y las penitencias de esta cuaresma nos ayuden a progresar en el camino de nuestra conversión. Así conoceremos mejor y viviremos con mayor plenitud las riquezas inagotables del misterio de Cristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.